Mirá cómo es la desconexión, cómo es la desconexión de toda la dirigencia política, que la mayoría de la oposición estaba en Estados Unidos la semana pasada y algunos todavía quedaron en Estados Unidos. ¿Por Richie Macri, no? No, también fue López Murphy, hubo varios que se fueron a Estados Unidos y de allá tuiteaban. Pero no solamente esa es la desconexión, la ves en la oposición, sino también, lamentablemente, la ves en el ministro de Economía, que en este caso particular, por orden y cuenta del presidente, salió a decir esto. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Ese mensaje particular, el primero fue para todos, para Cristina. Mañana miércoles habla Cristina. Habla mañana miércoles Cristina, vamos a ver si responde esto. ¿Y cómo responde el lunes Alberto Fernández? Aparentemente el presidente tiene pensado hacer algunos cambios. Cristina, Cristina no lo va a responder a Guzmán, no se va a poner a altura. No sé, capaz que le responda a Alberto. Nunca lo ha hecho. Ah, bueno, bueno. Lo que sabe Cristina es que ese mensaje es de Alberto, no de Guzmán. O sea, no le estaría respondiendo a Guzmán. Lo que dice ahí Guzmán es lo siguiente. Cristina, te tenés que ir y le dice, sacámelo a Basualdo. Porque no estamos pudiendo actualizar las tarifas, que es lo que pide el FMI. Esos son los dos mensajes en una sola frase. Muy brutal, ¿eh? Muy brutal. Sí. Pero, eh...